Terminó la espera, comenzó el sueño por conquistar el campeonato nacional Escucha Bank 2001 y menores en Orizaba, Veracruz. Partidos intensos, muchas emociones y un comienzo prometedor para todos los equipos participantes, es con lo que damos inicio, Feria de Goles. En CDO Sur dio comienzo la actividad de la jornada 1, con el encuentro entre Durango y Aguascalientes. En tiempo regular el partido terminó con empate a 1, por lo que nos tuvimos que ir a los penales, para la obtención del punto extra en donde la escuadra duranguense ganó por 4-3. En duelo del norte, Sonora y Coahuila empataron a 2, y de igual manera se disputaron el punto extra, el cual se lo terminó quedando a Sonora al ganar 4-2. Oaxaca y Sinaloa nos regalaron uno de los mejores encuentros de esta jornada. El bolillo, Isaac García, se convirtió en parte fundamental del partido al marcar el gol definitivo para la victoria de Sinaloa. Y en el cierre de la actividad en CDO Sur, Guerrero venció por la mínima Atlascala. En el campo de la UGM, San Luis Potosí sufrió, pero se quedó con la victoria de 2-1 sobre Tabasco. El equipo de Veracruz hizo valer su condición de local y en la parte complementaria anotó 4 goles y se quedó con los 3 puntos ante Zacatecas. El estado grande empató sin goles con Guanajuato. Los del Bajío fueron contundentes y en los penales ganaron por 4-3 para quedarse con el punto extra. Campeche y Morelos terminaron con la actividad en UGM. Los morelenses tomaron la ventaja en el partido y nunca la soltaron. Ganaron por 2-0 su encuentro. Colima y Nuevo León disputaron el primer partido en Socum. La escuadra de Colima fue contundente y ganaron su partido por 4 goles a 0. Jalisco mostró sus cartas y con gran podería ofensivo obtuvieron una importante victoria sobre Baja California Sur por 4-0. Yucatán y Quintana Roo lucharon hasta el final. El equipo del Caribe en una jugada de balón detenido fue certero y ganó por la mínima su encuentro. En un duelo emocionante del centro del país capitalinos y mexiquenses no se guardaron nada y en un partido emocionante Ciudad de México por 1-0 se quedó con sus primeros 3 puntos. Cerramos la jornada en el hito. Baja California y Puebla mostraron su gran talento sobre el terreno de juego. El equipo del norte dentro del área no perdonó y obtuvo la victoria por 4-0. Unami y Michoacán lucharon con todo. La escuadra azul y oro no contaba con la aparición de José Francisco Bucio que marcó su hat-trick y así colaboró con el triunfo de su equipo por 4 goles a 0. Nayarit y Querétaro empataron sin goles haciendo un gran trabajo en defensa. En los penales Querétaro ganó por 4-3. Y en el final de la jornada la escuadra Chiapaneca de igual manera se quedó con sus primeros 3 puntos al ganar por 1-0 ante Tamaulipas. Y en el gol de la jornada tenemos a Imanol Baqueda que al minuto 18 del primer tiempo dribleó a todos dentro del área y marcó un golazo. El día de mañana se disputará la segunda jornada del Campeonato Nacional de Scotiabank 2001 y Menores, en donde muchos equipos con set de revancha buscarán su primera victoria para obtener sus primeros puntos de la competencia. 2 3 2 4 2 4 Gracias por ver el video.